El fin de semana ingresará un frente frío que hará descender la temperatura el sábado y domingo. La próxima semana volverá a ascender, aunque serían los últimos días templados antes del invierno. El fin de semana, mañana, ingresa una nueva masa de aire frío. La temperatura descendería, se nublaría un poquito más. Inclusive hay probabilidades de llovizmas para mañana sábado. La temperatura máxima llegaría a los 12 grados, con mínimas entre 4 y 3 grados. Para el día domingo, el cielo menos nuboso. Esto significa que la temperatura mínima puede ser menor, entre 1 y 2 grados. Y la máxima llegaría a los 15 grados, el domingo. El día lunes ya las condiciones comenzarían a mejorar. Pero temperaturas, por ejemplo, de 17 el lunes, con mínimas. Temperaturas todavía bajas, entre 5 y 4 grados. Las mínimas, en conclusión, van a ser bajas durante la semana que viene. Pero las máximas van a comenzar a saltar. Hasta el miércoles, 23 grados del día miércoles. Vamos a tener una buena semana con sol, pero temperaturas mínimas bajas. ¿Se pueden registrar nevadas el fin de semana? No, no, yo no hablaría de nevadas. Sí, probablemente heladas el domingo. El domingo es muy probable heladas tempranas, las primeras horas del día.